Uniformados capturaron en las últimas horas a dos sujetos los cuales portaban dos armas de fuego y cartuchos para las mismas. Entre las capturas se reporta a Roberto Cuadrado Gil, señalado como alias Tico, referenciado como cabecilla de un grupo delincuencial común, quien la policía asegura presenta antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir y homicidios. Y gracias al trabajo mancomunado del día de ayer, con nuestro ejército nacional también, policía nacional, dimos con la captura de dos sujetos. Dos sujetos entre ellos alias Tico, una persona que es cabecilla, la tenemos dentro de nuestras estructuras, es cabecilla de una estructura la cual está afectando la comuna número 3 frente al consumo y obviamente el control de estas rentas criminales. Obviamente esta persona tiene unas órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio, hurto y sobre ello pues ya estas personas están dejadas a disposición. De igual forma, la policía en esta rueda de prensa dio a conocer la captura de Joan Sebastián Acevedo Martínez, de 31 años, a quien le reportan antecedentes judiciales por los delitos de tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, acceso carnal violento, violencia intrafamiliar y fuga de presos. Policía asegura que seguirá su trabajo articulado con ejército y CTI para dar con la captura de delincuentes en la ciudad.